Con el agente Karate, la máquina de combate, los mini monstruos, on the comic strip. ¡Premiao! Bien, muchachos. Es hora de introducirnos en el depósito nocturno. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Con la ayuda de Bon Bon. Cielos, yo no sé, morrongo. ¿Cómo podré entrar por esa ranura? ¡Ah, tranquilo! Traje conmigo una fórmula mágica que hará que puedas deslizarte. ¿Qué es? ¿Algún invento científico? ¡Exacto, amigo! ¡Aceite de oliva! Esa cosa hará que te deslices como el jabón entre las manos. ¡Óyeme, Bum Bum! ¿Puedes ver algún depósito nocturno? ¡Sí! ¡Hay una bolsa bien llena! Por pura casualidad, me dirigí a esta noche al banco para depositar mi paga de la semana. La intrincada trama del destino me puso en la escena de un horrible crimen. El robo de la caja de depósitos nocturno. ¡Alto! ¡En nombre de la ley de la garra! ¡Rey Miao! ¡Vámonos de aquí! ¡Es el gato detective! ¡Hasta luego, chicos! ¡Nos vemos mañana en el Kitty Club! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya te tengo! ¡Eh! ¡Se me escapó como aceituna engrasada! ¡Ah! ¡Adiós, tonto! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esas varas me han dado una gran idea! ¡Ah! ¡Huellas de gato! ¡Condúcen al callejón! ¡Se ha ido! ¿Cómo lo habrá hecho? ¡Bien! ¿Puedo? ¡Yo también! ¡Eso es usar la cabeza, detective! ¡Y no he podido entenderlo, Garman Roo! ¡No sé cómo ese ladrón de bancos pudo escalar la pared! ¡Bien! O tenía pegamento en los pies, o usó el viejo truco de los zapatos en las varas. ¡No! ¡Soy muy astuto para eso! ¡Debe ser una mosca felina! ¡Muy bien, Karate! Yo te voy a convertir en una mosca felina. Con estos zapatos de su función podrás caminar en cualquier superficie vertical. ¡Ah! ¡Haz una prueba! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Voy a probar en el techo! ¡Genial! ¡Me siento como toda una mosca! Una cosa que debes recordar es atar los zapatos con fuerza. Era lo que mi madre siempre me decía. ¡Doy dos pasos adelante! ¡Y yo doy dos pasos atrás! ¿Puedo saber qué hacen, chicas? No es nada. ¿Y qué es eso que traen? Mis zapatos engomados. ¡Miren! Les mostraré. ¡Guau! ¡Va a ensuciar las paredes con su juguete! ¡Oh, Katina! ¡Son estupendos! Además, con esos zapatos podríamos ganar el concurso de baile esta noche. ¿Es que sabe bailar? ¡Por supuesto que sé! ¡Oh, qué raro es, Katina! ¡Es toda estrella! ¡Ja! Cuando nos vean bailar en el techo, seguro que ganaremos el primer premio. ¡Sí! ¿Es que puede mantener los zapatos en sus pies? No tenemos nada de qué preocuparnos, Katina. Les puse las cintas. Sí, me servirá de práctica antes de salir tras los ladrones de bancos. ¿Dónde es el concurso de baile? En esta misma calle, en el Kitty Club. Ahora veamos. El plan era encontrarme con Morrongo y Zumo en el Kitty Club. Y repartir el botín. Entonces, ¡en marcha! Bien, aquí es. ¿Todo el mundo listo? Solo un segundo. ¡Ah! ¡Al fin llegué! ¡Sentame tu brazo! ¡Hey! ¡Quita tu brazo asqueroso de mí! ¡Alto, ladrón! ¿Qué ha pasado? ¡Kara, te estás siguiendo a Pum Pum! ¡Vamos! ¡Debemos darle una mano! ¡Petingo! ¿Y qué pasa si va más lejos? ¡Auxilio! ¿A dónde se fue? ¡Karaque! ¡Qué pasos de baile! ¡Si hacemos lo mismo en el club, ganaremos el premio! ¡Allá va el ladrón! ¡Taxi! ¿A dónde vas, viejo? Iré tan lejos como puedas llevarme. Fue muy fácil burlarlos. Los dejé bastante lejos. ¡Cuidado! ¿Qué haces? ¿Acaso no viste esa horrible cara en el parabrisas? ¡Alto! ¡Alto! ¡Vamos directo al agua! ¡Alto en nombre de la garra! ¡Jamás me atraparás, gato tonto! ¿Dónde estará este pelino detectible? ¿Habrá caído en el agua? ¡No! ¡Estoy aquí! ¡No! 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 ¡El karate me rindo! ¡No me sueltes! ¿Suéltate, Bumbún? ¡Ja! ¡Tengo garras de acero! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera, abejita! ¡Me haces cosquillas! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Quién soy! ¡Yo soy! ¡La magia del karate! ¡Ya! ¡Descuida, criminal! ¡Te atraparé! ¡Ya! ¡No gran soquillo si amés! ¡Ese gato loco faltó del ratón! ¡Tengo, perpetrador! ¿Y quién te tiene así? ¿Eh? ¡Dime quién crees que eres! ¿Super gato? ¡Tú no puedes volar! ¡Sabes! ¡No había pensado en eso! ¡Ya! ¡Vamos a caer como una tonelada de plomo! ¡Tranquilo, criminal! ¡El rey del karate le pensará en algo! ¡Espero! ¿Lo ves? ¡Te dije que pensaría en algo! ¡Creo que se me fue! Y así, después de capturar al delincuente en la gata de la libertad, recuperé el dinero. ¿Serían las cintas que pusimos en tus zapatos las que te salvaron? No, nenas. Fueron mi habilidad y mi valor los que me salvaron. La cinta fue algo incidental. ¿Llegaste aquí en un taxi, karate? ¡Exacto! ¿Y cómo lo sabes? Porque el otro extremo de las cintas se pisó con la puerta del taxi. ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, 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 no. Alguien pudo volarla y se llevó una fortuna en piedras preciosas. Voy a perder a mis refinados clientes a menos que les aseguren que sus joyas estarán seguras. Calma. El Kitty Club será protegido por la agencia de detectives Garra. Perfectamente correcto. Y yo, el agente Karate, le aseguro que el caso será resuelto. ¡Ya! ¡Qué bien! ¡Está bien más tranquila! Ahora debo regresar al Kitty Club. ¡Nos veremos luego! Esta es una dama con clase. ¡Esa no era una dama! ¡Esa era Morrongo! ¿Cómo, Rongo? Con el payoso de cara que derribó el florido. Sí, Cleopor lo atrapó, pero por un segundo su peluca se movió. Así que era, Morrongo. ¿Pero por qué? Este tipo nos ha contratado a nosotros para impedir que al mismo robe las joyas de sus clientes. Porque al estar vigilando el Kitty Club, Morrongo sabrá exactamente dónde estamos en todo un momento. Así dices algo inteligente y seremos una cuartada perfecta cuando vuele la caja una vez más bajo nuestras propias narices. Nos quiere hacer pasar por tantos y arruinar la reputación de la agencia. ¡Aaah! ¡Buen buscado! Bien, frustraremos este cobarde plan de Morrongo esta noche en el Kitty Club. El Kitty Club es un lugar muy ruidoso, Katmandu. Lo sé muy bien, Karate. Por eso los equipe a todos con transmisores para que puedan estar en contacto. Katina lo lleva en su cinturón. Minina lo lleva en su cabello. Mitsu lo lleva en su cabeza. ¿Y dónde está el niño, genio? Para que no lo rompas o lo pierdas, está en tu oído. ¡Por aquí, señores! Dejen sus joyas en la caja, señoras. ¡Aaah! ¡Qué rico de esta noche! ¡Aaah! ¡Con el maravilloso agente Carate! ¡Y la agente agarra en guardia! ¡Nada puede pasar! ¡Aaah! 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 ¡Estacionada, muchacho! ¡Claro, señor! ¡Por aquí! ¡Señor! ¿Qué le sirvo, caballero? Leche fría, por favor. Buenas fuertes, messieurs. A vos, eh, sentí, mon ami. ¡No! 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 ¡Qué raro! ¡Esta caja no tiene las joyas! ¡Pero parece mucho más pesada que la otra! ¡Ah! Olvida esos pensamientos profundos, Sumo. Debemos hacer nuestro trabajo. ¡Y rápido! ¡No! 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 ¡El agente Karate! ¿Ah? ¡Es Morrongo! ¿Quién sos? ¡Yo soy la máquina del Karate! ¡Mis manos son armas mortales! ¡Toma! 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 ¡Aquí estarás una linda ferma gente! ¡Y no te preocupes Karate! ¡Las joyas estarán bien guardadas! ¡La caja Sumozan! ¡La perdimos! ¡Regresa! ¿Quieres? ¡Directamente hacia mi trampa Morrongo! ¡Es Katina y la caja con las joyas! ¡Atrápenla! ¡Y tomen la caja! ¡Esta no es forma de tratar a una dama! ¡Oh! ¡Tú le das con la barriga y yo te doy con esta tabla! ¡Pronto! ¡Pon la caja en el camión Sumozan! ¡Oh no! ¡Está escapando! ¡¿Dónde se habrá metido Karate? ¡Gracias!! ¡No vas! ¡No vas! ¡No vas! ¡Qué pasa! ¡No te perdimos! Ya veo. Así que Morrongo pensaba cambiar las cajas y llevar la que tenía las joyas en su escondite para abrirla. Sí, mamá, gata. Es un gusano inteligente. Buen trabajo, karate. Detenerlos con el truco de la escalera. Ah, el truco de la escalera. ¡Ah! ¡Le pasó otra vez! ¡Se sorprende a sí mismo! Que la gente karate no puede sorprenderse a sí mismo, Katina. ¿Por qué, Garbantino? Porque no tiene imaginación, en primer lugar. ¿Eh? ¡Yaú! El caso del Pigazzo ¡Ay, Karate! ¡No deberías estar entrenando en el museo! Somos guardias aquí. ¿Recuerdas? ¡Claro, claro! Pero debo estar en forma. ¡Cuidado! Buena atrapada, mi nina. Y, Katina, la tuya también. ¡Ah! ¡Eh! ¡Esperen, chicas! ¡No se alteren! ¿Sería algo que dije? ¡Oh! Si algo le sucede a los objetos del museo, seremos responsables. ¡Todo vale una fortuna! ¿Aún esta cosa? Esa cosa resulta ser la pintura más valiosa de todo el museo. ¡Es un Pigazzo genuino! ¡Ah! ¡Pigazzo, eh! Hmm... Me parece que está al revés. Veo que sabes mucho sobre arte. Mira esos brillantes colores, tan frescos y bellos, como el día en que fue pintado. Bien, tienes razón. Todavía está fresco. ¡Es imposible! ¿Quiere decir que esta pintura es... falsificada? Y el verdadero Pigazzo es... ¡Ha sido robado! ¡El Pigazzo fue robado! ¡La alarma! Miau, miau, re miau. ¡Es el robo del siglo! ¡Un genuino Pigazzo! ¡Hermoso! ¡Podré venderlo por más de un millón! ¡Qué astuto soy, eh! Agencia de detectives. ¡Claro que recuperaremos el Pigazzo! ¡Recuerden! ¡Somos expartos! ¡Muy bien! ¿Cuál de los expartos dejó que esto pasara? Cuando me di cuenta... ¡Estábamos sin el misterio! ¡Una la vez! ¡Tú, Catina! ¡Estábamos observando el Pigazzo cuando mi nina pudo notar que la pintura aún estaba fresca! En fin, el cuadro fue robado y yo sé quién lo hizo. ¿En serio? ¿Qué? El ladrón fue astuto, pero no lo suficiente. Dejó esto al oír. ¡Es un artista! ¡Brinchas de destrucción! Oh, Catina, tienes toda la razón. Pongan a todos los artistas de la ciudad en un cuarto y entonces yo les daré una pequeña demostración. El ladrón confesará si es que ama su vida. Ah, supongamos que el ladrón no es un artista. Pudo haber usado un disfraz. No había pensado en eso. Por supuesto. ¿Puedo sugerirles algo? Consulten a las famosas galerías. El ladrón tratará de venderles el Pigazzo. ¡Esta es una gran idea! Ven conmigo, mi nina. ¡Hey, hey! ¡Oh, espérenme! Oh, por supuesto que Grompo y Brendo Pigazzo. Déjenme mostrarles mi colección. ¡Voilá! Oh, ese no me gusta. Mmm, tal vez le guste este otro. Oh, ese tampoco. Oh, y este lo adquirí esta mañana. Oh, bien, a decir verdad. Oh, ese sí, ese sí, karate, ese. Pero, mi nina, ¿sabes qué? Ese no es el que buscamos. Tal vez no sea la misma pintura, pero sí el mismo ladrón. ¡Oh, espérenme! Lo, 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 lo acabó de asistir esta mañana. ¡Oh, olá, olá! Podemos darle su dinero. Solo díganos que él le vendió esas pinturas. ¡Ay, ya se los dije! Un caballero llamado, a ver, Artulinoa. Artulinoa. Me suena muy sospechoso. Es mejor que lo averigüemos. Y ya sé cómo podemos hacerlo. ¡Ah, está terminado! Entonces empieza a pintar otro. Esto de los cuadros es un gran negocio. Unos centavos en lienzo y pintura, y más de un millón en una obra de arte. ¡Morrongo al habla! ¡Oh, sí, cómo está, amigo! Señor, ¿qué puedo hacer por usted? ¡Missile Noir! Tengo aquí a mi lado al más rico de los coleccionistas de arte. ¿El más rico? ¡Oh, pero claro! Su nombre es Monsieur Cool. Y está muy interesado en comprar todo su cigarros. ¡Bien! Dígale a Monsieur Cool que venga cuando quiera. Todo listo, amigos. Una venta más, y nos retiraremos a Gatalina. ¡Bienvenido a mi estudio, mi... Cool. Señor Cool. Sacre Blue. Es el agente Karate. Estoy perdido si me reconoce. ¡Je, je, je! ¡Pasen adelante! Ah, gracias. Yo soy... ...Partile Noir. Y estos son mis asistentes... ...es Pierre Brocha Gorda... ...Izaki Jacky Yu. ¿Cómo están, caballeros? Ahora yo les presentaré a mis socios. ¿Primor? Hola, señor Lenoir. ¿Cándor? Encantada, Artie. Y mi guardaespalda... ...rompehuegos. ¡Bien, Jack! Si todos nos conocemos... ...tal vez le gustaría ver algunos pigaxos. Por supuesto que sí. ¡Je, je, je! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Je, je, je! ¡Aquí los tiene! Son genuinos pigaxos. Y son un regalo a medio millón cada uno. Hablando de regalos... ...me gustaría ver el pigazo que le obsequió el museo esta mañana. ¡Oh! ¿Y qué le hace pensar que yo tengo esa pintura? La pintura que dejó a cambio aún estaba fresca. ¡Oh! ¿Cuál que estas? ¿Qué es la evidencia? ¡Rimón! ¡Me pido que están perdidos! ¡Yo soy... ...quien soy... ...la máquina del karate! ¡Ya! ¡Ay! ¡Oh! ¡Nos van a atapar, jefe! ¡Sí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí, ayí, ayí, ayí! ¡Ahí, ayí, ayí! ¡Ahí, ayí, ayí, ayí! ¡Ahí, ayí, 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 ayí! Ya esta. No vas, no vas, no vas. Pa-pa, pa-pa, pa-pa. Pa-pa-pa, la estucie. Oh, ayayaya. ¡Muy bien, Karate! ¡Muy bien, Karate! ¡Ay, Dios mío! Acabo de recordar algo. ¿Dónde está el verdadero Picasso? ¡Este no es! ¡Espero que no! ¿Aquí está? ¿Seguro que es el original, mi nina? Por supuesto que sí. No está fresco. ¡Muy buen trabajo, Karate! Me temo que debo compartir mi gloria. ¿Fue un esfuerzo de equipo, mamá Agatha? ¡Oh! ¿Es tan modesto? Karate es mucho más que una persona modesta. ¡Bien! Al menos mantuvimos la reputación de la agencia. ¡Sí! ¡Eso es un esfuerzo! ¡Eso es un esfuerzo! El primer día Carlos, ¡haz algo! Son tus hijos también, ¿no? Demuéstrales autoridad. ¡Muy bien, niños! ¡Cálmense! ¡Habla su padre! ¡La voz de la autoridad! ¡Qué poca autoridad tienes! Estos niños son unos monstruos. No aguanta un verano más con ellos en casa. Necesitamos un descanso. Oigan, niños. ¿Qué les parece un campamento en este verano? ¿Un campamento de verano? ¿Campamento? ¿Campamento? ¡Aburridísimo! Hay un anuncio en el periódico de hoy. ¡Campamento Minimón! ¿Campamento Minimón? Suena realmente bonito. Dijeron que habría un comité de bienvenida. ¡Ay! ¡Ay! Parece que hubo un error. ¿Error? No se preocupen. Es muy tarde para eso. ¡Close! ¡Close les enseñará sus literas y que duerman bien! ¡Quiero a mi mami! ¡No lo puedo creer! ¡Pero quiero a mi papi! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Buenos días, camaradas! ¡Hora de levantarse! ¡Se me acabo de acostar! ¿Qué está sucediendo? ¡Cállate, por favor! Tuve una noche muy larga. ¿Hola? Frankie, ¿qué está sucediendo allá afuera? ¡Ya! Bueno, desconocido. Pagarás el precio por molestar el sueño de un vampiro. ¡Frankie! ¡Vampiro! ¡Tú eres un... un... ¡Yo soy Momo! ¡Y él es Draculín! ¡Oye, Frankie! ¡Conoce a un nuevo compañero! ¡Tch, tch, tch, tch! ¡Hola, niño! Encantado de conocerte. ¡Oh! ¡Oigan, chicos! ¡Conozcan a... Yo soy Sherman! ¿Sherman? ¡Oh, no! ¡Otro! ¡Qué grupo tan misterioso! ¡En este grupo tú eres el misterioso Ordinario Mortal! ¡Oye! ¿A quién llamas Ordinario Pedacito Emplumado? ¿Pedacito Emplumado? ¡Auxilio! ¡Fuego! ¡Cálmate, chico! Solo un poco de prestidición. Es prestidiquitación, Melvin. ¿Cómo es en español? ¡Bebé chillón! ¿Bebé chillón? ¡Esto era lo que faltaba! ¡Renuncio! ¡Renuncio! ¡Perdóname por esto, Melvin! Perdí la cabeza por un momento. Eso fue. ¡Gracias, papá! ¡Oigan! ¿Hay más chicos como ustedes? ¡Este puede ser un verano muy divertido! Lobito me llamo. Chistes digo yo. ¿Oyeron el del cuervo que fue despedido por sus grasnidos? Sí, comprendieron, grasnidos. ¡Bienvenido al campamento mínimo! Vamos a comer. Estoy hambriento. ¡Ya no! Tengo que descansar lo suficiente. Una gran noche me espera. ¡Oh, Blanky! ¿Podrías planchar esto? ¡Está horrible! ¡Seguro, jefe! Estará listo esta noche. ¿No sientes apetito? ¡Yo estoy muerto de hambre! Bueno, en realidad no me importaría si me trajeras un poco. La comida está servida, compañeros. ¿Quieres mirar o quieres comer? No tengo tiempo. ¿Qué, yo? Sí, hermano amigo. Saluda a Blanco. No tengas pena. Oh, sí, seguro. Encantado en conocerte, Blanco. Igualmente. Se enfría. ¡Cómetelo! ¡Sabe sabroso! Estoy apriento. ¡Que nadie se coma él! Hola, chicos. Ah, amigos. ¿Alguien ha visto a mi hermano Sherman? Disculpa, amiga, pero estaba haciendo un pequeño truco. A ver, calaver, cambio rápido. ¡Ah! ¡Oh! Déjame arreglar esto, amigo. ¡Ah! ¡Ey! Esto es grandioso. Me gustará mucho este lugar. ¿Nadie ha visto a Sherman? Melissa, creo que es hora de hablarte seriamente. Mira, Sherman, un... Sherman tiene algunos problemas de identidad. No sabe exactamente quién es. ¿Me comprendes? ¿Ni en dónde está? Resolviéndolos, tú sabes. En su propio mundo. Melissa, tenemos que hablar. No te preocupes, no te preocupes. Lo resolveremos. Déjame ver. Un pelo de salamandra, unos cuernos de rinoceronte. Observen cuidadosamente. Melvin, el mago, está trabajando. ¡Va, va, boom! Melvin, ¿podríamos tener una conversación en privado? Sí, seguro. Gran truco, ¿no? Y para finalizar... ¿Alguien podría decirme dónde está el teléfono? Tengo que llamar a casa. ¿La señorita quiere un teléfono? ¡Oh! Gracias. ¡Eh, qué lindos conejos! Eres grandioso, Melvin. Creo que mejor botas esos libros, viejo amigo, antes de que este lugar se convierta en un zoológico. Hola, mamá. Sí, estoy bien. Ajá. Sherman. Se ha transformado en un gatito. Carlos, buenas noticias. Sherman se ha transformado en un gatito. Bueno, eso es grandioso. Sabía que ese campamento lo cambiaría. Que tengas un buen verano, Melisa. Y dile al pequeño gatito que mami y papi lo adoran. Adiós. Creo que lo tengo. ¡Vengan! ¿Estás segura que resultará? Te garantizo que resultará. ¡Oh, querida brujita! ¿Qué haremos ahora? Bueno, hay un hechizo, hay una manera. Ven. ¿Estás seguro? ¡Positivo! Bien. ¡Papá! ¡Ayúdanos! ¡Melvin lo ayudará! ¡Gracias, padre! ¡Sáquenme de aquí! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Oigan! ¡Un ratón que habla! ¿Oyeron el de un ratón de 500 libras? ¡Sí! Está bien. Está bien. Oye, ¿qué se siente ser un ratón? Por favor, Melisa. No fue divertido. Bueno, fue el primer día en el campamento. El dolor de estómago. Ahora, oigan esto, compañeros. Revisión de las camas en un minuto. Quédense cerca de sus literas para la inspección que hará nuestro nuevo consejero. ¡Eso no te lo esperabas! ¡Una revisión de camas en mi cumpleaños! ¡Perdiste el puesto, Frankie! ¡Oh, perdona, Draculín! Digo, jefe, deja que te pula los zapatos. Sherman, levántate. ¡Hay revisión! ¡No puedo! Estómago... ¡Me duele! Tal vez fue la sopa pantanosa. ¡Oh, la sopa pantanosa! ¡Oh, oh! Buenos días, hombres. Chicos. Niños. Bueno, lo que sea. Sí, sí, no importa. Mi nombre es Garrison. Me pueden llamar Gary. Soy su nuevo consejero y quiero ser su amigo. ¡Ah, sí! Revisión de camas. Párense al lado de sus camas. ¡Atención! ¡Este! ¿Eh? ¡Oh, chico! Dije... ¡Las palabras mágicas, Gary! ¡Sí! ¡Tú lo llamaste, chico! No me gustaría estar en tus zapatos. La última vez que a Frankie le sucedió fue un gran problema. ¡Ah, fue muy peligroso, amigo! ¡No muy agradable de ver! Pero yo... ¡Pero yo solo quiero ser tu amigo! ¡Muchachos! ¡Acabamos de deshacernos de nuestro quinto consejero en un mes! ¡Oh! ¡Oye, Sherman! ¡Claude está aquí para llevarte a la enfermería! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tú también? ¿La sopa pantanosa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aah! ¡Dolor de estómago! ¡Este, el viejo Dr. Jekyll, tiene el remedio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Parece simpático. ¡Sí! ¡Demasiado simpático! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, bien! Mi asistente, señor Hyde, trajo el tomador de estómagos Ese sí era un asistente extraño Un poco ruidoso, ¿no? Un poco, pero con los años, le 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 he tomado cariño Ahora tómenselo todo y se sentirán mucho mejor Creo que le pediré a Brujita que nos prepare algo Sí, cualquier cosa será mejor que esto ¡Mucho mejor! ¿Estados curados? Bien Nos sentimos mucho mejor Totalmente curado ¡Ah, bien! Vengan a ver al gentil doctor cuando quieran ¿Estás segura, Brujita? Recuerda la última vez, yo Positivo Ahí va ¡Oye, funcionó! ¡Me siento bien! Todo por Brujita Ahora pueden ir a la fiesta de Draculín Es su cumpleaños ¡Qué bien! ¡Preparé mi especialidad! ¡Pastel de orugas! ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Draculín! ¡Feliz cumpleaños! No hay rastros de él Debe ser mi día de suerte ¿Dónde está ese miserable, presumido, amable pequeño monstruo? Seguramente afuera, buscando a quién morder ¡Eso no es gracioso! El jefe nunca se perdería su propia fiesta Estoy preocupado Les diré lo que debemos hacer ¡Una fiesta de investigación! ¡Sí! Lo buscaremos en el libro Ahora, el libro dice En caso de que un acampante se extravíe Se debe organizar una fiesta de investigación ¿No ves nada allá arriba, lobito? No lo estoy buscando Aún tengo que hacer algo primero ¡Au! Sí, así es mejor Oigan, ¿oyeron el del cuervo? Que siempre se quejaba sin grasnar ¿Sí? ¿Lo oyeron? ¡Sin grasnar, entienden! ¡Grasnar! ¿Cuándo dejarás de echar esas bromas pesadas, lobito? Oye, cuidado con lo que dices, picud Derrapiña, derrapiña Quizás se cayó dentro del lago No, el jefe odia el agua Si consigo a ese mamífero nocturno Les aseguro que la venganza será dulce ¡Es esa cosa de nuevo! ¡Ay, Emelisa! ¡No te asustes! Es solamente Lagun Nuestra salvavidas ¡Hola! Yo soy Lagun Me lo suponía ¡Ey, miren eso! Es la capa de Draculín Y está toda arrugada No se preocupen, chicos El tío Gary está aquí ¡Ay! 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 ¡Comportate, Gary! Veamos lo que dice en el libro ¡Ay, el libro! ¡Ay! 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 ¡Qué miedo! ¿Cómo no tener miedo? Página 56 ¿Tú eres el nuevo consejero? Ah, ¿cómo lo sabías? Imaginación Tú en el árbol y todo ¿Quieres que te regrese el libro o qué? Supongo que sí Soy el señor Gary Digo, Gary Yo soy Blanco Encantado de verte Quiero... Vamos a buscar a Draculín Voy a ver si está arriba Oigan, chicos ¿Encontraron a Draculín? ¡Y un rastro! Eso sí que es extraño Ahora oigan esto ¡Regrese! ¡Regrese! ¡Cada uno a su celda! Literas ¡Ruidamente! Oh, no es lo mismo sin el viejo Draculín cerca ¡Sí! ¡A rodar con sus patines! ¡Para mí es tu guante de baseball! ¡La pelota es mía! ¡Abusadores! ¡Está él! ¡La pequeña rata está vivo! Oh, qué bueno es tenerte aquí de nuevo, querido jefe Estaba caminando en el bosque Y me dio este terrible dolor de estómago Así que regresé volando rápidamente ¿Tú también? ¡Sí! Debió haber sido ese horrible relleno de lagarto y molleja que hiciste ¡Pero ese relleno estaba sabroso! ¡A mí también me gustó! ¿Relleno de lagarto y molleja? ¡Hablando de comida! ¿Saben lo que tiene un ratón de 500 libras para el desayuno? ¿Eh? ¿Lo saben? ¡Lo que él quiera, viejo amigo! ¡Oye, no es justo! ¡No te me adelantes! Olvídalo, Lobito ¡Tienes un millón de chistes! ¡No te me adelantes! ¡No te me adelantes! ¡Saben lo que te Gracias por ver el video.